Nosotros en el mes de junio contratamos un montón, vamos a decir, de viviendas y replanteamiento, como te decía, de estacas y ya estructuras que estaban sin techo o no estaban siendo habitadas. En ese momento se hizo el proceso, se notificó y posterior se concurrió con personal de obras y ahí se retiraron todo ese loteado que había de esos terrenos, más dos estructuras. En esa ocasión incluso se notificó una persona que estaba en el lugar, de una estructura que incluso tengo en todo el relevamiento foto, evidentemente esa estructura tenía las paredes solamente, sin piso, sin nada, sin techo. La persona accedió porque ni siquiera esa persona vivía ahí en el lugar, no estaba usando ese espacio. Vivía hacia el lado, vamos a decir, sería oeste de Reiles pero se estaba construyendo ahí un corte de rancho. En ese momento él solicitó si le podíamos permitir que él desarmara el corte de rancho ese, se accedió. El tema es que posteriormente se concurre y eso que él había accedido obviamente a desarmar ya tenía techo, puerta y una persona que estaba básicamente oficiando ahí en el lugar como, no sé, como cuidador de esa vivienda, un vecino de al lado, nos informa que nuevamente que el dueño vivía del otro lado, hacia el lado oeste de Reiles y que había vendido ya ese corte de rancho. Entonces nada, nosotros ya había cumplido el proceso, incluso estábamos con la asistencia obviamente de la fuerza pública, de policía, ellos corroboraron que la vivienda estaba desocupada, que no había nadie, entonces nada, se procedió al desarme también de esa vivienda. ¿Cuántos fueron las notificadas ayer o en estos días, Alberto? Bueno, en junio se notificaron alrededor de cuatro familias en ese momento y se desarmaron todas las que no tenían gente residiendo adentro. Ahora, en el momento hace, no sé, la semana pasada, la otra, se notificaron a tres familias, tres cortes de rancho donde habían sus ocupantes, en una de ellas solamente había una pareja con una criatura, en la otra era una aglomeración de masculinos, me explico, que bueno, parece que uno va a fiscalizar, había más obviamente en ese domicilio.